Hola que tal, que tal por ahí, bienvenidos a un vídeo más de Facer Versailles Y de esta ocasión nos sigo trayendo el leveo de la Witch Aunque ahora estoy Con alguna otra pool, pero bueno Seguimos con la Witch A nivel 63 Estamos en un mapita De nivel 66, blanco O sea, sin nada engarzado Y vamos a ver lo que tenemos Antes de nada tenemos 3k de Lady Shield 1k con 1 de vida Las defensas todas a 75 Menos el caos a 60 A menos 60, que esto cambiará una vez que coja el caos inoculación Armadura, nada Y evasión, nada Lo cual es una puta mierda, pero bueno No lo vamos a montar bien para que no nos pase nada Para que ni siquiera nos toquen los bichos El daño que tenemos Sin las cargas es 2,6k Pero El daño es muy importante, pero me importa casi más el crítico Hombre, el crítico va referente En el daño, eso está claro Facing Pulse, nada, tenemos 1k de 300 porque lo tengo engarzado Con un totem CoolSnap, lo tengo suelto también Luego lo engarzaré con Trap Con Elemental Proliferation Y con Con CTTFET Para dejarles a todos Ahí congelados Y que más tengo por aquí Bueno, vamos a ver el equipo El equipo, la varita sale del otro día Esta ha cambiado Tengo 223 de Lady Shield La armadura ha cambiado Y lo demás es todo lo del otro día Aquí tengo engarzado Lighting Warp CoolSnap Y Fasted Casting De momento, pues es lo que tengo si Engarzado para subir las gemas Digamos Los guantes están bastante bien Te dan bastante energy Y te dan Maná Dos resistencias Pero nada Aquí tengo Con CTTFET El Aura Y Powerstrand Critical Que las tengo para subidas de nivel El este Bueno No está mal Te dan un poco de armadura Un poco de diesel Y dos resistencias Podemos tirar con él Esta es una mierda A ver si encuentro otras botas Aquí engarzaríamos un Reduce de Mana Fight Trap La tengo por tener Para que no me cuesta tanto maná Y Clarity En cuanto pueda Esta Me la voy a bajar aquí Y esta me la quedo aquí Que me da igual Que me da lo mismo Pero vamos Porque uno está a nivel 16 Y otro está a nivel 15 Que tampoco va a subir mucho Aquí tengo Reduce de Mana Con Fight Trap Y el escudo es el dedo de Sradia Este que te da Spell Vida Y Red Seal Y regeneración de Mana Este daño Que es otra puta mierda Porque me da daño físico Y no quiero para nada Daño físico Y este que es otra puta mierda Lo único que me da Es Un poco de resistencias Y se acabó Vamos a ver El árbol pasivo El otro día Nos quedamos por aquí Creo que nos quedamos por aquí Bajaríamos a coger Inteligencia Inteligencia Enelixir Enelixir Este puntito es muy importante Enelixir Estos son secundarios De momento Y este se puede coger Si queréis Se puede bajar 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 Y coger Ese que te da Spell 20 de Mana Y 20 de Inteligencia Bajaríamos 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 Cogeríamos el punto Harry Que te da Cash Speed Y Movement Speed Y velocidad De momento Perdón Cogeríamos Destreza Que hace falta para el equipo Que he vivido Que algunas gemas Como las Múltiples Projectile Hacen falta Destreza Y cogeríamos Crítico Crítico Y True Strike Un montón de crítico más Bueno una vez aquí arriba No cogeríamos Caos Inocurriente De momento Nos dirigíamos Hacia la derecha Inteligencia Inteligencia Bajaríamos a coger Enelixir Vida Enelixir Vida Y cogeríamos Estos puntos de crítico Solo estos tres De momento Iríamos a la derecha Bajaríamos Y bueno Este es obligado Ghost River Siempre tiene que ir Con Caos Inocurriente Porque este es Robo de energy shield En vez de robo de mana O robo de vida Es robo de energy shield Este Con este Juntitos Luego Yo No sé si cogerlo Cogeré a la lama Seguro Porque ya tengo Cuatro casi y pico De energy shield Más un equipo Que estoy viendo Con más energy shield Voy bastante bien De momento Subiríamos Subiríamos A coger otra Power Char Vendríamos aquí Y bajaríamos A coger este puntito Que te da Incrementar el spell damage Que te incrementa La generación de mana El daño físico Que me importa La mierda Y inteligencia Y ya que estamos aquí Tiraríamos a la izquierda Daño de cool Freeze Daño de cool Y cogeríamos Strikery este Que este Está muy bien Debido a que te da Incremento al 20% Del daño elemental 20 inteligencia Incrementa el crítico Y de aquí Pues nos quedaríamos Bajaríamos Por aquí Si queréis Por vida Si queréis Bajar por vida O si queréis Bajar por mana Eso ya Elección vuestra Bajaríamos por aquí Taka Cogeremos vida Vida Fuerza Vida Hasta llegar aquí Otra opción Es podéis hacer así Llegamos a la base De aquí Y bajaríamos Podéis bajar O por vida O por aquí Me da igual Pero tenéis que coger Todos los puntos Como queráis Cogeríamos este Partiríamos al crítico 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 Y luego cogeríamos evasión Genedysil 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 Este puntito que está muy bien Genedysil Genedysil 20% de daño físico Me importa la mierda El velocidad de aumento Es muy baja Pero bueno Es casi obligado Venir por aquí Para coger estos Ya os digo Si no queréis Podéis venir por aquí Coger estos de aquí Y coger de abajo Hasta arriba Pero estaréis obligados A coger estos dos puntos Que no está mal tampoco Cogeríamos el 8% De incrementar Proyecto de damaje Cogeríamos el sniper Que está muy bien Como un 6x Es un proyectil Le cogeríamos Le cogeríamos Y de momento Y de momento Se acabaría aquí El tema Y vamos a ver Cómo Cómo funciona En un mapita de nivel 66 Y nosotros siendo nivel 63 Bueno aquí Ya me he estado Unos bichejos antes Porque creo que siempre Yo me he empacado Dime el 66 Si mal no recuerdo Otro día otro No tenemos dificultad Para matar los bichos Ninguna Que si ninguna Si tiramos la La curse Cogeremos Power Charm Crítica Que nos viene muy bien Tiraríamos el spell Tiraríamos el spell Los juntaríamos a todos Y los mataríamos A todos Poquito a poco Ya tengo dos cargas Ya tengo dos power char A ver si cojo alguna más Con cinco power char Se me convertiría En tres casas de daño Que bueno Con todos los puntos Que me faltan De coger todavía Y el equipo De mierda que tengo No está nada mal El total Le tiro Para que les deje congelados Y luego cuando Cojamos los puntos De dejarlos más congelados Todavía Pues va a ser De la polla Y cuando me haga yo Las trampitas Que os enseñaré Un poco más adelante Eso sí que va a ser La hostia No te va ni a tocar Por eso os digo Que aunque no tengáis Mucha madura Ni mucha evasión Os podéis refugiar O bien en el totem O bien corriendo hacia atrás Como todo el mundo hace O bien que os folle Y os maten A tomar por culo No hay más Aquí tiramos Cool Snap Y los dejaríamos Un poco congelados Pero como dura poquito Hasta que no le meta yo Cuatro cositas más Que ya tengo que meter Dura poquito Cool Snap Pero viene muy bien Yo en otro personaje Que tenía Me puse Cool Snap Con Elemental Proliferation Con Trap Y con No sé si me puse Increase Duration Creo que cada vez que tiras Una trampa al suelo Se quedan todos congelados Durante X tiempo Y nosotros como Nuestra build es de Es de cool Es de daño a hielo Y tenemos puntos de freeze Y puntos de Muchos puntos de spell damage Y muchos puntos de cool Nos va a venir muy bien Porque les vamos a dejar Todos bien congelados abajo Bien congeladito Vamos que Ya no te van ni a tocar Y bueno Ya estáis viendo Que de momento La pita Se hace bastante bien Así que nada Vamos a dejar por aquí Que tampoco quiero burlar a la gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Me gusta mucho la aceptación Que ha tenido Que ha tenido el canal Tengo pocos suscriptores Pero bueno De momento ya Ya iremos subiendo A mí suscriptores No me importa mucho La verdad Me importa que Que la peña se divierta Y que vea los vídeos Y que diga Coño pues está bien Está interesante Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Aquí me quedo con mi amigo Paco Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!